Sí, arriba, carnito Batalla Contra Batalla 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 Oh ya No es para nada Ok, es Es que es donde se que tenga la gente Especial de la gente Para nada No es para nada No es para nada Que cara, Pils Claro Ah, que reclamo Acosti, ready Carlitos, Serio Sí, sí Sí No es para nada No es para nada No son Pensas No son No son No son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!